Buenos días, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión vamos a revisar otra de las glándulas accesorias del tubo digestivo, que es el páncreas. En clases anteriores, como hemos estado revisando, pues ya vimos el trayecto completo del tubo digestivo, desde la boca hasta el esfínter anal, los dos puntos han entrado en una salida, y empezamos el día de ayer a revisar las glándulas salivales, el primer tipo o grupo de glándulas accesorias del tubo digestivo. Estas glándulas accesorias tienen la función de facilitar los procesos digestivos, aunque algunos de los órganos que vamos a revisar, como el páncreas y el hígado, pues tienen otras funciones aparte de intervenir en la digestión. Por ejemplo, el páncreas es uno de esos órganos que tiene más de una función, y no solamente está en contacto con el tubo digestivo, sino que también está en contacto con la circulación general. El páncreas también va a pertenecer en parte al aparato o el sistema endócrino. Este sistema endócrino va a ser encargado de secretar una larga serie de sustancias de origen de tipo regulador, que son las hormonas. Van a ser hormonas, sustancias digestivas, van a ser una serie bastante larga de funciones en el organismo, y así de larga y variada parte. Van a intervenir en la regulación de, por ejemplo, los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, el crecimiento, los ciclos hormonales, la reproducción, inclusive dentro del comportamiento o de la estabilidad mental de nuestros pacientes. Además de influir en el metabolismo en general, el metabolismo basal, y el metabolismo de diferentes sustancias como las proteínas, los lípidos o los carbohidratos. Vimos ya una pequeña parte de lo que es el páncreas cuando revisamos el duodeno, ya que va a estar en relación directa con esta porción del tubo digestivo. En cuanto al páncreas, el páncreas va a ser una glándula de tipo mixta. Tenemos tres tipos de glándulas. Las glándulas endócrinas, las glándulas exócrinas, y las glándulas mixtas. Las glándulas endócrinas van a vertir lo que sea que produzcan, hacia el interior del torrente sanguíneo. Y digo cualquiera porque las secreciones que tienen las glándulas pueden ser muy variadas. No son solamente hormonas. Pueden ser sustancias digestivas, pueden ser sudor, el sebo, las lágrimas, moco, mucina. Es muy variada la cantidad de sustancias que pueden secretar. En el caso de las glándulas endócrinas, la mayoría sí van a producir las sustancias reguladoras o hormonas. En su caso. Luego tenemos las glándulas exócrinas. Estamos con las endócrinas. Estas, pues como dije, van a vertir su producción, la sustancia que producen, hacia el torrente sanguíneo estrictamente. Endócrinas que van dentro de la luz, dentro de la luz del torrente sanguíneo. Van al sistema circulatorio forzosamente. Luego tenemos las exócrinas. Hago... Bueno, hice esta aclaración de hacia el torrente sanguíneo, porque las exócrinas también, estas van a vertir su contenido hacia el exterior. El asunto es que ese exterior es también hacia órganos huecos. Sí, como por ejemplo, las glándulas salivales se consideran glándulas exócrinas. ¿Por qué? Porque van a vertir su secreción hacia la luz de la cavidad oral. Por definición, pues pensaríamos que la cavidad oral está dentro del cuerpo. Pero en realidad, pues es una cavidad que se encontraría, sí dentro del cuerpo, pero fuera del sistema circulatorio. Entonces, esta clasificación de endócrino y exócrino va a ser hacia dentro del sistema circulatorio o hacia afuera del sistema circulatorio. El exócrino va a ser hacia afuera del sistema circulatorio. Y les digo cavidades porque, por ejemplo, van a ver el páncreas también secreto hacia el intestino, por ejemplo. La vesícula hacia el intestino. Las glándulas salivales hacia la boca. Las glándulas sudoríparas, pues van a producir su secreción. Así van a ser hacia el exterior, completamente, hacia el exterior del cuerpo. Las glándulas lagrimales, pues van a cubrirnos el ojo con lágrimas. Las glándulas sebáceas también, hacia el exterior del cuerpo. Sí, o sea, son un poquito más variadas. En endócrinas tenemos más ejemplos aparte del páncreas. O sea, tenemos, por ejemplo, la tiroides, tenemos la hipófisis, sí, tenemos las gónadas. Es el caso de lo que son los ovarios y los testículos que van a excretar sus secreciones hacia el interior del torrente sanguíneo. Sí, entonces el páncreas va a ser de secreción mixta porque va a mandar sustancias al torrente sanguíneo y va a mandar sustancias al interior del tubo digestivo. Entonces es endocrina y exocrina al mismo tiempo. Sí, o sea, de secreción interna y externa. Hay otras clasificaciones de las glándulas, pero esas pues las veremos más adelante. Aquí en esta imagen lo que observamos es su relación precisamente con el duodeno. Arriba la dilatación del tubo digestivo. Esto lo que vemos aquí es el estómago, sí, en azul. Luego tenemos la vesícula biliar, aquí en amarillo, encerrada en amarillo, y el conducto colédoco que va a dar al duodeno. En rojo tenemos aquí al duodeno y luego tenemos el conducto pancrático principal. Y aquí encontramos el páncreas. Este es el páncreas. Es un libro de anatomía, lo describe como que tiene una forma de martillo, por así decirlo, con la cabeza más ancha o la parte más cercana al duodeno más ancha y la parte más alejada del duodeno pues más delgada, menos, más estrecha. Sí. Entonces lo vamos a encontrar por detrás y por debajo de la curvatura mayor del estómago. Sí. Y su principal función, o la función más importante que tiene, aparte de intervenir en la... si pusiéramos en orden de importancia las funciones que conlleva el páncreas, pues la más importante es la de la regulación del azúcar en la sangre. Sí. Porque el páncreas es el productor de dos sustancias que hacen esta regulación. Una es la insulina y otro es el glucagón. Ahora bien, pues anatómicamente así es como se ve un páncreas ya más concentrándonos más en su anatomía. Aquí podemos ver más o menos lo que mencionaba de que sí tiene forma como de martillo, es el mango y esta sería la cabeza del martillo. Sí. Ahora, este páncreas tiene en base a lo que acabo de mencionar tres porciones. una cabeza, un cuerpo y una cola. Una porción medial más cercana al eje medio, una porción más interna, una porción media, sería así, una porción más interna que es la cabeza, una porción media y una porción más externa o lateral. Y pues va a compartir en cierta parte el conducto de salida de su conducto excretor con la bilis, con los conductos, el conducto colédoco y van a desembocar en el mismo lugar en el duodeno que es el esfínter de Odi. Aquí está escrito Odi para que se acuerden. Eso sería anatómicamente, funcionalmente, pues tiene dos porciones, la porción endócrina y la porción exócrina. Esto lo vamos a ir viendo cuando veamos más su composición histológica. Las sustancias que va a secretar según su función o su funcionalidad es primero en la porción endócrina tiene dos grupos de células que son los islotes alfa, tiene células alfa y células beta que van a estar acomodadas en estos islotes. Los islotes de Langerhans, otro nombre propio. Esto es el del 1 al 2%, perdón, el 10 al 20% de la integridad del páncreas. Esto va a producir tres sustancias, principalmente dos, ya las mencioné, que era la insulina y el glucagón. La insulina se va a encargar de regular los niveles de glucosa haciendo que, a grosso modo, se absorba la glucosa de la sangre y pasa al interior de las células y el glucagón lo que va a provocar es que se genere glucosa de las diferentes reservas del organismo y tenemos una tercera sustancia producida por el páncreas que es la somatostatina. Ahora, de forma exócrina, esto va a estar formado por acinos. Los acinos van a ser grupos de células que guardan su secreción en el interior y éstas se acomodan cerca de un conducto excretor. Eso, si lo dibujáramos, pues se vería más o menos así. Tenemos un conducto excretor, este sería el conducto, y las células acinares se encontrarían aquí, agrupadas alrededor de ese conducto. Los acinos básicamente es otra forma de llamar a racimos porque se ven como si fueran racimos de uvas pegados todos en una sola rama. Este va a representar hasta el 85% de toda la glándula y va a producirnos enzimas digestivas que van a, aparte, produce bicarbonato que va a ayudar a neutralizar el ácido. La razón de esta secreción alcalina del páncreas y esto va a neutralizar al quimo del estómago, entonces, pues esta es una de las razones por las cuales resulta que no encontramos úlceras gástricas por agresión del ácido o disminución del pH por debajo del duodeno. ¿Por qué? Porque a partir de aquí del duodeno ya el kilo que es la combinación del quimo ya con las secreciones pancráticas ya cambia su pH y ya no es ácido. Entonces, las sustancias que va a producir es el páncreas pues va a tener secretina, colecistocinina, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, proleteasa o proteasa y la fosfolipasa A y B. Estas sustancias las vamos a encontrar en las secreciones pancréticas o los jugos pancráticos. También tenemos la amilasa pancrática que también interviene en el metabolismo de los almidones. En las funciones de cada una de todas estas sustancias que estamos mencionando pues ya las revisarán en su clase de fisiología o si tienen alguna duda pues la pueden poner en el grupo de Whatsapp. Ahora, como dije, pues sus funciones principales o las más podemos llamar más importantes van a ser las de control de azúcar. Entonces primero vamos a seguir este algoritmo en el cual tenemos aquí un nivel bajo de glucosa. Si seguimos la flecha este nivel bajo de glucosa pues a través de la sangre pues le va a mandar las señales al páncreas. El páncreas va a producir el glucagón producido por las células alfa de los islotes. Este glucagón va a estimular al hígado que almacena glucosa en forma de una sustancia que vamos a llamar o que se llama glucógeno. El glucógeno no es más que una forma más compleja de glucosa. Este glucógeno va a ser sometido a un proceso por el cual se va a convertir en glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama glucogenólisis. Sí, pues glucógeno es lo que acabamos de ver que es un amalgama de glucosa y el sufijo lisis el sufijo lisis significa destrucción entonces es la destrucción del glucógeno y si destruimos glucógeno obtenemos glucosa. Así de sencillo de simple es el proceso. Eso es lo que va a ser el glucagón a nivel del hígado. entonces el hígado va a mandar ya esa glucosa a la sangre y ya se restablecen los niveles normales de glucosa así evitamos que haya hipoglucemias en la sangre. por el lado contrario tenemos un nivel muy alto de glucosa esto igual se va a enterar el páncreas el páncreas va a soltar insulina por parte de las células beta en este caso alfa glucagón beta insulina esto va a tomar la hacer que las células metan más glucosa a su interior y disminuimos y mantenemos los niveles de glucosa en sangre de esta forma ya sea regulando niveles altos o niveles bajos manteniendo un nivel más o menos estable esto contribuye a la formación y mantenimiento de un proceso que vamos a llamar homeostasis se lo van a ver insisto en sus clases de fisiología más a fondo al menos ahora en cuanto a la anatomía pues vamos a ver su localización ya la vimos por debajo y por detrás del estómago y se va a tener un contacto directo con el duodeno también va a estar en relación al menos la cola con el vaso y con relación con el insulina de grueso ahorita vamos a ver eso más adelante primeramente pues su longitud va a medir entre 12 a 15 centímetros de longitud de largo de la cabeza a la cola y 2.5 centímetros de ancho no es tan tan enorme tan grande como lo imaginaríamos en los dibujos aquí está se va a encontrar por detrás y también por debajo de la curvatura mayor del estómago ya dijimos esto que tiene una cabeza un cuerpo y una cola tiene 3 porciones las porciones son importantes porque pues a veces resulta que el conducto se puede obstruir en las diferentes porciones y según la porción en la que se obstruye pues va a ser la dificultad para quitar esa obstrucción además algo que ya habíamos dicho pues va a estar conectado con el duodeno esta conexión con el duodeno pues se va a realizar a través de dos conductos uno principal y uno accesorio que ya habíamos visto uno pues va a desembocar en la papila mayor y otro en la papila menor en la papila mayor encontramos el esfínter de Odi en la papila menor ahí va a desembocar el otro uno en el conducto principal o conducto pancreático va a desembocar en el conto en el en a través va a ser el conducto de Wirsung es el principal el que cruza el páncreas por toda su longitud de la cola a la cabeza y el otro va a ser el conducto de Santorini que es una especie de conducto accesorio que tiene su desembocadura aparte del esfínter de Odi si esto pues es importante porque por ese conducto de Santorini solo salen secreciones pancráticas mientras que por el de Wirsung el de Wirsung se va a unir al colédoco y va a secretar secreciones pancráticas junto con con la bilis que viene de la vesícula y del hígado en esta imagen pues vemos todo el conducto los dos conductos en su porción pancrática al menos uno este en azul es el conducto de Wirsung si se fijan en la mayoría del trayecto es solitario pero casi al inicio de la cabeza encontramos el accesorio en esta y en esta imagen pues si seguimos acá arriba viene el colédoco para unirse con el pancrático en el de Wirsung y desembocar en la ampolla de váter hasta aquí terminaremos la clase el día de hoy continuaremos en la siguiente viéndolos algunas cosas más del páncreas para poder empezar a hablar del hígado